Seguimos en esta cuarentena, seguimos en este confinamiento, esta crisis que ha traído consecuencias tanto económicas como emocionales. Sin embargo, no es la primera vez que enfrentamos problemas. Desde la historia de la humanidad, venimos enfrentando problemas, crisis, de las cuales hemos podido luchar, enfrentar y avanzar, salir de ellas. Solo que una con una dimensión más grande que la otra. Y esta crisis que vivimos ahorita, pues es un poquito complicada. Pero hoy te quiero hablar de un enemigo. Un enemigo bastante antiguo, pero que sin embargo en esta época, o para esta crisis, está creciendo bastante, está tomando mucha fuerza. Un enemigo que puede hacer mucho daño, bastante letal, quizá más que el COVID-19. Un enemigo, asesino por naturaleza o por excelencia. ¿Asesino de qué? Asesino de sueños, metas, proyectos. Un asesino que ocultamente y silenciosamente ataca y destruye. ¿De qué estoy hablando? Soy Richard Cuadro y hace más de un año vengo estudiando la mente humana, nuestro cerebro, a través de investigaciones neurocientíficas, antropológicas, psicológicas y entre otras ramas. Hoy quiero hablarte de este enemigo. ¿De dónde surge este enemigo? Este enemigo surge, por ejemplo, de ese grupo de personas que empezamos a escuchar y sobre todo para este tiempo. Y empiezan a decir como, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de esta vida, de esta situación? Ya no hay nada que hacer. Cada día esto va peor. Es el fin del mundo. También escuchamos, también surge este enemigo de las noticias, de las redes sociales. Este enemigo también surge de ti mismo, de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, pensamientos, o de nuestra conversación intrapersonal, o de esa voz interior que también está ahí, hablándonos. Este enemigo se llama negatividad. Sí, la negatividad, algún tema que se viene hablando hace mucho tiempo atrás. Pero yo creo que muchos, un poco lo que le han dado, el significado que esto verdaderamente signifique, lo que esto puede causar. Y hoy tengo que hablar de eso. ¿Qué causa este enemigo? Primero que todo, con el hecho de escuchar, de poner de nuestros oídos a esas conversaciones negativas, de ver esas noticias negativas, nuestro cerebro va a entrar en angustia, miedo. Nuestro cerebro va a tratar de esconderse, de huir, porque ve peligro. Nuestro cerebro no puede identificar entre realidad y ficción, mentira o verdad. Tú le dices que mañana se va a acabar el mundo y él lo va a creer. Por lo tanto, si tú le dices eso, entonces lo que va a hacer es buscar en esconderse. ¿Por qué? Porque surge aquí un comportamiento instintivo, natural, de supervivencia, en el que tu cerebro va a tratar de esconderte. ¿Para qué? Cuidar tu vida, preservar tu vida. Y tú luego le dices, bueno, ¿y dónde quedan mis sueños? ¿Dónde están mis metas, mis proyectos? Y él te va a decir, al carajo con esos sueños, al carajo con esas metas. ¿Por qué? Porque tú me dijiste o porque yo escuché que el mundo se va a acabar. ¿Y a quiénes específicamente también les hablo este tema? Aquellos que sé que antes de entrar en esta crisis, vienen trabajando con proyectos, metas, sueños. Algunos apenas estaban implementando sus ideas para ponerla en acción. Esos todavía son más susceptibles o más vulnerables a esta crisis. Porque fácilmente, y sé que quizás más de uno ya dejó todo tirado y volvió a su vida cotidiana o común o a su zona de confort. Sé que son muchos que, al igual que yo, estamos trabajando en proyectos. Y en estos momentos llegan por todos lados noticias negativas. Dentro de nosotros hay miedo de avanzar, de creer, de seguir adelante. Además de eso, esta negatividad también produce en nuestro cerebro de que se bloquee o se apague las zonas de toma de decisiones. ¿Qué significa eso? Si estamos en problemas y tenemos esa zona bloqueada, menos, con menos razón vamos a poder buscar solución para poder enfrentar esta situación, buscar respuesta y poder seguir adelante. Vamos a enfrentar a este enemigo. No vamos a permitir que destruya nuestros sueños. ¿De qué manera entonces lo vamos a enfrentar o lo vamos a evitar? Primero, cero noticias negativas. No escuchar esas conversaciones donde solamente vamos a escuchar quejas, problemas. Los mismos noticieros, más del 70% de las noticias de estos canales son negativas. Basta con saber cómo se va a manejar el orden público para salir a hacer alguna diligencia. Ya que hay que ser prudente y respetar también las autoridades o lo que ellos denominan. Pero no entrar en profundidad para conocer o para ver todo el contenido que ellos van a estar emitiendo. Al igual que en las redes sociales también vamos a encontrar noticias negativas y muchas de ellas además son falsas. Segundo, alimentemos nuestra mente de todo contenido positivo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En libros, por ejemplo. Hoy tenemos una cantidad de libros maravillosos donde nos van a enseñar cómo ser mejores personas, mejores líderes, cómo ser mejores vendedores, cómo emprender, cómo transformar nuestra mente, cómo avanzar en medio de este confinamiento, en medio de esta crisis, cómo reinventarnos. Porque tú dices una cosa, este problema, esta crisis va a pasar. ¿Cuánto se demore? No lo sabemos. Pero va a pasar. Y lo que viene son grandes oportunidades. Por eso les digo a todos los emprendedores que están trabajando en sus proyectos, los que tienen planes para hacer, para crecer, para avanzar, vienen grandes oportunidades. Vienen cosas maravillosas. ¿Y quiénes las van a aprovechar? Los que en estos momentos están aprovechando el tiempo para capacitarse, para aprender, para cada día llenarse de conocimiento, para reinventarse. La educación hoy en día es vital para poder evolucionar, porque este mundo, o el mercado, o la economía va a evolucionar, va a tener su evolución por causa de toda esta crisis. Más que el mundo y el mercado cada día evolucionan, con más razón esta crisis va a evolucionar. Tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios, buscar nuevas herramientas, porque si la herramienta anterior no me servía, entonces debo buscar una herramienta que me funcione para enfrentar esta crisis. O este nuevo problema que se nos presenta cotidianamente. Cero negatividad. Alimentemos nuestra mente de contenidos positivos. ¿Dónde más encontramos contenidos positivos? Hoy en día hay una herramienta muy poderosa, como lo es el YouTube, donde tú vas a encontrar cientos de videos, y te van a enseñar, como lo dije ahorita, a ser mejores líderes. Te van a formar como un verdadero, una gran persona que va a aprender, a avanzar, a crecer, a enfrentar cualquier problema, cualquier situación. Videos que van a fortalecerte tanto mental como espiritualmente. Hoy en día vemos incluso videos de cómo aprender a respirar. Yo creí que respirar solo se basaba en lo que inconscientemente hacemos todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, y les recomiendo el canal de Verónica Ospina, una gran mujer con un carisma muy bonito, y te va a enseñar a respirar. Y esos ejercicios te ayudarán a oxigenar mejor el cerebro, a darte un poquito más de tranquilidad, de paz, a relajarte, a ponerte a trabajar más, digamos, más activo. Tiene muchos beneficios que, la verdad, vale la pena escuchar, ver y aprender. Hoy hay grandes herramientas al alcance. Aprovechemos este tiempo. Aprovechémoslo para educarnos, para leer, para prepararnos cada vez más. Tu cerebro te lo va a agradecer. Porque voy a decir una cosa y termino con esto. Nuestra mente, nuestro cerebro, ante una alerta de peligro, lo que él primero quisiera hacer es enfrentar y ganar. El problema está, que como no encuentra herramientas para defenderse, entonces va a preferir huir. Dale herramientas a tu cerebro y verás cómo se va a convertir en tu mejor aliado. Si les gustó este video, suscríbanse para que sigamos aprendiendo juntos y además comenten en los comentarios si les pareció interesante o si les pareció aburrido, también comenten. Espero que nos veamos en otro próximo video y recuerden que somos un equipo y juntos lo lograremos. ¡Gracias!